Muy buenas a todos, aquí estoy otra semana más con un vídeo con información específica sobre deportes de resistencia. Esta semana traigo un análisis de una marca muy concreta, de la marca Fante. La verdad que han sido bastante majos, me escribieron y me dijeron, Andrea, te enviamos suplementación por si quieres analizarla y quieres echarle un vistazo. Y me recalcaron bastante que es suplementación realizada por nutricionistas, lo cual ya es un punto bastante favorable. Antes de empezar a analizar los geles que me han enviado y la bebida, quiero hacer un pequeño recordatorio. Aunque ya lo he hablado en vídeos anteriores y en anteriores podcasts, es muy importante a la hora de elegir la suplementación deportiva en deportes de resistencia tres factores. Esos tres factores son tipo de carbohidrato, ratio de carbohidrato, contenido de sodio y por último si lleva cafeína o no. Luego cada una de las cosas será de manera individual, es decir, dependiendo de tu tasa de sudoración tendrás que beber más o menos, en función del tipo de entrenamiento, objetivo, intensidad, etc. Tendrás que incluir más cantidad de carbohidrato o menos o la cantidad de sodio irá variando. Pero a la hora de elegir cualquier tipo de suplemento es muy importante varias características, sobre todo los geles. En los geles las características que tenéis que fijaros son tres. La primera, ¿qué tipo de carbohidrato lleva ese gel? Si es maltodextrina o fructosa. Perfecto. ¿Y por qué digo esto que perfecto? Porque a día de hoy, donde más evidencia científica hay, es en la utilización de geles y suplementación deportiva que contenga maltodextrina y fructosa. Ya sé que hay otros tipos de carbohidratos, me habéis escrito mucha gente y me continuáis escribiendo y sé que lo continuaréis haciendo. Con ciclodextrina, con palatinosa, amilopectina, etc. Pero a día de hoy, donde mayor evidencia hay, es en la utilización de maltodextrina y fructosa. Los ratios es otro de los puntos muy importantes. El ratio es la cantidad de cada uno de estos dos carbohidratos. Hay dos ratios que están ya aceptados y es donde mayor evidencia hay. Uno es 2-1, es decir, por cada dos gramos de maltodextrina tenemos que utilizar un gramo de fructosa. El otro ratio que hay evidencia es el 1-0,8. Es decir, por cada gramo de maltodextrina utilizar 0,8 de fructosa. El segundo ratio es un ratio más complicado de asimilar para la mayoría de deportistas. Y hay que hacer una pequeña adaptación. No todos, hay personas que no tenemos nunca problemas gástricos y podemos utilizar este ratio sin problema. Y yo sé que a medida que vayamos probando, y sobre todo en deportistas de élite, el ratio 1-1 será también un ratio favorable. Pero para esto todavía queda ver evidencia científica. Bien, otro de los puntos es el sodio. El contener sodio, el gel, es algo bastante positivo. Que no te haga falta la utilización de cápsulas de sales. Y el gel es una manera bastante eficiente. Y al menos, yo recomiendo que los geles contengan aproximadamente unos 150 miligramos de sodio. Es que va a depender también de la cantidad de hidrato de carbono y la cantidad que vayas a ir aportando. ¿Vale? Pero bueno, entre 150-200 miligramos de sodio sería muy buena cantidad. Después, el contenido en cafeína va a depender de cada persona. Es decir, sabemos que hay personas que toleran muy bien la cafeína y personas que no toleran nada bien la cafeína. Si eres una de las personas que la toleran muy bien, puede ayudarte a mejorar el rendimiento y a retrasar sobre todo la aparición de la fatiga. Y una aportación de 200 miligramos por hora de cafeína es un buen aporte y es donde hay mayor evidencia científica para el retraso de la aparición de la fatiga. Que es lo que nos interesa intraentrenamiento y intracompetición. Vale, dicho esto, voy a analizar los diferentes geles de Fante. En primer lugar, voy a analizar los hidro. Los hidro son unos geles que han sacado recientemente y la verdad que me lo mandaron con un packing bastante interesante. Y la verdad que, bueno, he estado mirando la información. Aquí los tenéis. En este caso me han enviado dos geles. Ambos geles contienen maltodestrina y fructosa. Aquí pone el ratio, lo cual es una cosa bastante interesante. Porque tú ya simplemente en el frontal puedes ver la cantidad de hidrato de carbono, que en este caso son 35 gramos. La cantidad de sodio, que son 200 miligramos de sodio. Y el ratio de hidrato de carbono, que es 1-0,8. Que por cierto, Fante todo lo tiene en un ratio 1-0,8. Es un valor diferencial en mi opinión, porque la mayoría de marcas están utilizando 2-1. Y tiene dos sabores, un sabor plátano y un sabor fresa. Y el tipo de hidrato de carbono es maltodestrina y fructosa. Es decir, sin hacerte falta leer el listado de ingredientes, ya tienes muchísima información del producto. Y ya tienes la información realmente necesaria. Que es lo que te he explicado que es importante que veas y que detectes a la hora de elegir un gel. Esto para mí es un factor que se nota mucho que esta suplementación la han hecho nutricionistas. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son los puntos importantes. Además, el packing me parece bastante interesante, porque parece bastante resistente, no es un gel súper grande, etc. Y esta opción hidro es más líquida y por lo tanto lo vas a tolerar bastante mejor. La mayoría de personas no hace falta utilizar el agua para rebajarlo. Importante, aquí hay 35 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si vas a hacer una tirada más larga, si vas a hacer un entrenamiento de más de hora y media, o si estás preparando una prueba larga, ya sea un half, una media, un ultra, etc. Deberás de consumir al menos 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Por lo tanto, si utilizas dos geles de estos por hora, ya estás consumiendo 70 gramos. Por lo tanto, llegas a la cantidad de gramos de hidrato de carbono. Sodio. Ahí llegarás a consumir 400 miligramos, que estás cubriendo la cantidad que necesitas. Por lo tanto, ya estás cubriendo dos factores muy importantes. Ya sería de tu elección utilizar cafeína o no utilizar cafeína. Pero en este caso, por ejemplo, para esos entrenamientos, no te haría falta utilizar bebida isotónica. Sin embargo, si quieres hacer una combinación de ir tomando bebida isotónica, aportando 30-40 gramos de hidrato de carbono por hora y tomarte un gel por hora, ya estarías llegando a los 70 gramos por hora, que es muy buena cantidad. Y para preparar pruebas de larga duración, es decir, pruebas de más de 90 minutos, ya estarías llegando al mínimo de consumo de hidrato de carbono y de sodio. ¿Vale? Entonces, bastante interesante esta composición. Bien, una vez hablado de los hidro, hablo de los geles Fante-Lite. ¿Vale? Estos geles, lo mismo, contienen la cantidad en gramos de hidrato de carbono, los miligramos de sodio y el ratio. Y exactamente igual. Ratio 1, 0,8, sodio 175 miligramos y carbohidratos son 30 gramos. Esto te puede servir incluso para un entrenamiento corto. ¿Vale? Para entrenamientos de, por ejemplo, de una hora alta intensidad, por ejemplo, un entrenamiento de series, simplemente con consumir este gel ya estás llegando a la cantidad que necesitas de hidrato de carbono y de sodio. ¿Vale? También te puede servir para combinarlo en una tirada un poco más larga, de, por ejemplo, de 90 minutos, de ir bebiendo isotónica, que ir aportando aproximadamente 20 gramos de hidrato de carbono más 200 miligramos de sodio, más este gel, ya estarías cubierto. ¿Vale? Lo cual bastante interesante. Lo mismo, sabor limón, que también es un sabor bastante refrescante, que por cierto, Fante utiliza todo producto sin aromas y bastante bien, la verdad. Además, aquí me gusta que los gels ponen el modo de uso, por ejemplo, en este pone utiliza un gel por hora si tu tasa es de 30 gramos por hora. Si tu tasa es de 60-90 gramos por hora, consume dos gels por hora o combina con Glut5 o monodosis de Glut5 Drink. ¿Vale? Está diciendo lo que yo te estoy recomendando, ¿sabes? Y esto, muy pocos gels, o sea, yo no lo había visto en otros suplementos, en el modo de empleo, que te ponga que en función de la duración de tu entrenamiento o de tu necesidad, ingieras uno o dos unidades o lo combines con la bebida isotónica. Lo cual es bastante, bastante interesante. Vale, ahora voy con los Fante, con los Energy Gel, que es la gama de 60 gramos de hidrato de carbono. 60 gramos de hidrato de carbono es lo mínimo que debes de utilizar para una prueba de larga duración, que son pruebas de más de 90 minutos, ¿vale? Esto sería para pruebas como un half, como pruebas para un maratón, etc. Y simplemente con tomar uno por hora ya estarías cubriendo esos 60 gramos, ¿vale? Además, contiene 350 miligramos de sodio. Por lo tanto, también estás llegando a esos 400 aproximadamente que te hacen falta. Y lo mismo, en un buen rápido. 1, 0,8. Voy a leer aquí lo que ponen en el modo de uso. Utiliza un gel por hora si tu tasa es de 60 gramos por hora. Si tu tasa es entre 60 y 90 gramos por hora, que esto es la recomendación para entrenamientos de más de hora y media, combina con el gel GLUT5Lite, ¿vale? Es decir, con el gel este, que contiene menos cantidad de hidrato de carbono, o con el isotónico. Además, aquí indica una cosa muy importante. Para alcanzar 120 gramos por hora. Alcanzar 120 gramos por hora, esto sería en algunos profesionales. No todos sois capaces de llegar. Es decir, la mayoría de deportistas no llegáis incluso ni a 60, 70 o 80 gramos por hora. Pero los estudios científicos y la evidencia, la última evidencia, dice que hasta 120 gramos por hora podríais consumir y se ve una mejora en mantenimiento del rendimiento deportivo. Por lo tanto, es algo que podíais probar, ¿vale? Entonces, bastante, bastante interesante esto. Lo mismo, contiene sabor limón, sabor naranja y sabor neutro, ¿vale? Para mí, esto de los sabores neutros es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque muchos deportistas, sobre todo en pruebas, por ejemplo, este pasado fin de semana, porque voy a publicar esto el lunes, aunque estoy grabando el viernes, el pasado fin de semana, es decir, para mí será mañana, tengo varios deportistas que van a hacer maratón de montaña, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que algunos de ellos van a hacer 7, 8, 9 horas, y que en ese momento ya no toleran sabores fuertes al final de la carrera. Por lo tanto, los gels neutros pueden ser una buena, una muy buena, muy buena opción. Vale, dicho esto, aquí en los Energy Gel, sí que hay una opción que contiene cafeína, que es el de sabor naranja. ¿Cuántos miligramos de cafeína contiene? Contiene 200 miligramos de cafeína. Lo mismo, como había dicho al principio, los estudios dicen que debemos de tomar aproximadamente 200 miligramos de cafeína por hora para ver una mejora del rendimiento deportivo. Por lo tanto, están cumpliendo también en nuestras necesidades. Para mí es algo vital y súper importante, ¿vale? Entonces, es que sinceramente, yo creo que es una de las mejores marcas que he visto, porque sí que hay otras marcas, porque tienen gels buenos, pero tienen otras opciones que no son tan buenas. Y Fante ha apostado por calidad, ¿vale? Y ha apostado por centrarse realmente en lo que necesitas, ¿vale? Basándose en la evidencia científica, lo cual muy, muy positivo. Bien, dicho esto, voy a hablaros ahora de los isotónicos. Voy a hacer un pequeño recordatorio, ¿vale? Una bebida isotónica debe de cumplir una serie de características. Debe de contener una concentración entre el 7 y el 9% de hidrato de carbono. Debe de contener sodio. Y aproximadamente, ir aportándote la cantidad de hidrato de carbono que necesitas. Puede contener cafeína o no contenerla, ¿vale? Y lo mismo, el tipo de hidrato de carbono debe ser maltodestrina y fructosa en un ratio 2-1 o 1-0,8. No vuelvo a recordar en qué se basa esto, porque lo he dicho al principio del vídeo, ¿vale? Ok, ¿qué es lo que contiene el GLUT5 DRINK? Vale, es una bebida de carbohidratos, obviamente. El modo de uso es mezclar un sobre de 700 en 750 mililitros de agua, para mantener una concentración del 9%, ¿vale? Evite sobrepasar esa concentración. Esto es algo súper importante. Si tú tienes un isotónico y en el modo de empleo pone que debes de utilizar, no sé, dos cazos por 500 mililitros, es por algo. Es para que sea una bebida isotónica, no una bebida hipertónica. Lo cual esto es fundamental. Bien, contiene sodio, que la verdad que en buenas proporciones, aquí lo pone como sal, que contiene en 70 gramos 0,75 gramos de sal, por lo tanto estaría dentro del rango. Carbohidratos contiene 67 gramos, por lo tanto simplemente bebiéndote 750 mililitros por hora ya estarías llegando a casi 70 gramos, es decir, unos 60 gramos de hidrato de carbono. O sea que, perfecto. Muy buena bebida también y la verdad que también la recomiendo. Combinar fan-té de geles y bebidas isotónicas siempre sería una buena opción porque es más tolicina fructosa, en unos ratios correctos, etc. ¿Vale? De sabor ya he probado algunos y la verdad que en mi opinión bastante bien. Y eso que a mí no me gustan mucho los sabores fuertes, sobre todo cuando salgo a correr me cuesta un poquito más. Pero la verdad que es súper bien y bastante recomendable. Bien, para terminar el vídeo te dejo aquí el recordatorio de algunos vídeos que te pueden interesar y de otros análisis de otras marcas que he realizado que no salen tan bien paradas. Y la verdad que es el primer vídeo que hago y la marca sale bastante bien parada en el análisis nutricional. Así que nada, muchas gracias por estar otra semana más ahí escuchándome y viendo este vídeo. Cualquier duda o cualquier cosa comenta y si quieres que analice alguna marca concreta déjamelo en comentarios y preparo vídeo. Un saludo y muchas gracias a todos.